No podía creer lo que escuchó en la voz de esta llamada Su padre salía en libertad, la vida se iluminaba Su emoción le hizo recordar lo que Pincho le decía Puse a esos chavitos que juntan sudando la panadería Para celebrar que nos llegue a casa una vez más Prohibido olvidar que aunque el cuerpo estuvo preso Su alma estando en libertad, se encalara la fiesta de Oscar Tras haber cumplido 36 años en prisión, una de las condenas más largas impuestas a un preso político en el mundo El líder independentista Oscar López Rivera obtuvo ya su plena libertad Tenemos detalles de este día histórico en Puerto Rico, nos vamos con las imágenes En medio de una gran celebración en la ciudadanía, distintas partes del país Miembros de organizaciones recibieron al líder puertorriqueño a la salida de su residencia De la hija en San Juan, la capital, donde permaneció aislado desde febrero En su primer encuentro con seguidores y medios de comunicación López Rivera reafirmó sus ideas de continuar la lucha por la independencia del país Recordamos estos hechos importantes En 1981, López Rivera fue acusado y condenado sin pruebas A 55 años de prisión federal de Estados Unidos por una supuesta conspiración Y por sus vínculos con la Fuerza Armada de Liberación Nacional Una organización que luchaba por la independencia de la nación Ahí lo ven ustedes entonces Oscar López está libre Nuestra enviada especial a Puerto Rico, Madalén García Habló en exclusiva con él Y esto decía Saludamos a toda América Latina y el resto del mundo Estamos en Puerto Rico Oscar López Rivera ya está en libertad Bienvenido nuevamente a esta posibilidad de volver a la vida Y decía usted, aunque ya estaba vivo allá ¿Cómo ha recibido usted este momento de libertad? ¿Y qué significa estar libre? Bueno, ha sido un momento bien, bien reto de feliz Es un momento que significa mucho, no solo para mí, sino para mi familia Y para muchos seres queridos Pero también es un momento de retos, ¿no? Y es un momento que hay que enfrentar esos retos El día, ha sido un día bastante durito, pero un día sabrosísimo, ¿no? Y me ha dado la oportunidad por lo menos de tener contacto con la prensa Me ha dado la oportunidad de ver a mi gente, de andar un poquito en Puerto Rico Que no habían dado todavía Así que ha sido un día bastante bueno ¿Qué supone esta libertad? ¿Qué desafíos? ¿Qué responsabilidad? Porque hay mucha expectativa precisamente con su libertad Sobre todo por el proyecto de liberación de Puerto Rico Bueno, la independencia de Puerto Rico es un asunto primordialno Y si yo fuese a invertir tiempo en Puerto Rico Sería para descolonizar a Puerto Rico Luchar hasta el último momento, hasta el último suspiro Como decimos los puertorriqueños Y a la misma vez, a la misma vez buscar soluciones Porque necesitamos buscar soluciones No solamente se trata de descolonizar la patria Sino de hacer la patria lo más fuerte que sea Lo mejor que pueda hacer Puerto Rico Una patria digna de nuestro pueblo Esto no supone que podría ocurrir O que podría usted nuevamente estar en la cárcel ¿Qué podría evitar que usted llegase nuevamente a ser detenido Frente a esta posibilidad de ir detrás de la libertad de Puerto Rico? Bueno, yo creo que en Puerto Rico ha cambiado bastante la situación Nosotros entramos en una lucha en los años 70 Después de eso, Puerto Rico ha evolucionado bastante Nosotros tuvimos la oportunidad de bregar con un asunto Que era bien, bien importante para Puerto Rico Que era sacar la marina de Vieques Y hubo una unidad en Puerto Rico bastante buena Y esa unidad hizo posible que nos uniéramos Y sacar la marina de guerra de Estados Unidos de Puerto Rico Yo creo también que ha habido una unidad para la descarcelación de los presos políticos puertorriqueños Y ha sido una lucha bastante grande Porque nosotros vamos para atrás a los años 70 Cuando el presidente Carter conmutó la sentencia de nuestros cinco héroes nacionales En 1999 cuando Bill Clinton conmutó la sentencia de 12 puertorriqueños más Y por fin la conmutación de mi sentencia Que hoy se cumple el último día ¿Qué hizo posible finalmente esta libertad? Bueno, yo creo que el apoyo masivo del pueblo puertorriqueño Tanto en Puerto Rico como en la diáspora Pero muchos gobiernos, incluyendo el gobierno venezolano El apoyo que nos brindó muchos, muchos seres humanos Amantes de la justicia y la libertad fuera de Puerto Rico A nivel internacional Nos dieron un apoyo bastante grande Y yo creo que eso tuvo mucho que ver con la excarcelación mía ¿Qué enseñanzas le dejó la cárcel? Bueno, la cárcel es como una universidad Por ejemplo, una persona que puede ser impulsiva Y yo era un hombre un poquito impulsivo a mis 38 años de edad Me convertí en un ser humano muy, muy calmado Con mucha paciencia Porque hay que tener paciencia para sobrevivir Lo que yo sobreviví en la prisión Incluyendo 12 años, 4 meses de estar En una situación de confinamiento solitario Precisamente quería preguntarle eso ¿Cómo pudo sobrevivir a esos 12 años de aislamiento? ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué pensó? Me decía alguien por allí Wilma, del movimiento Ostosiano Que su tío le decía Mira, mantén la mente despejada Firme la salud para poder sobrellevar ¿Qué hizo usted? Bueno, prácticamente seguir el ejemplo que ellos nos dieron El tío de Wilma hizo 27 años en prisión Y dialogando con él muchas veces ayudaba mucho Pero también hay ejemplos Y también hay una lucha que es una causa justa y noble Y esa causa justa y noble Es la razón de ser, mi razón de ser Y mi razón de tener una buena apreciación de la vida Y la necesidad de transformar y luchar Y dentro de esa lucha Es que uno, dentro de la prisión Uno encuentra que tiene que luchar internamente Para sobrevivir esos retos que se presentan Y dentro de esto Siempre, siempre la fuerza viene de una casa justa y noble Como es la independencia de Puerto Rico Luchar por ella para mí significa todo Usted dijo que estaba intacto ese principio de lucha ¿Cómo es? Bueno, es que uno ama a la patria y esto se trata de amor Es bien sencillo, es amar a la patria Amar a la patria ¿Cómo hizo usted para poder, les repito la pregunta De esos 12 años poderse mantener? ¿Qué hizo? ¿En qué se ocupó? ¿Qué leía? Si nos puede dar detalles Contó en la rueda de prensa Que cada, por 58 días Lo despertaban cada 30 minutos ¿Cómo se ocupaba? Bueno, Dietrich Van Hoffert Una vez dijo que lo más precioso que tenía el ser humano Era el tiempo Y que no se podía desperdiciar Porque es irrecuperable Entonces, para mí Desde el momento que yo entro a la prisión Yo me hice una promesa Ese tiempo es mío No importa las condiciones Es tiempo mío Y yo lo voy a usar para mi uso Yo lo voy a usar para Por lo menos, por lo menos Sembrar mi granito de arena Tirar mi granito de arena A la lucha que se seguía aquí afuera Usarlo para estudiar Para escribir Para pintar Para diferentes cosas Pero usé ese tiempo al máximo Una buena rutina de ejercicio Una rutina de leer De lectura Una rutina de pintura Una rutina de, por lo menos Pensar Entonces, eso es lo que me ayudó mucho A sobrevivir ¿Cómo se preparó a este hombre Que tengo al frente? Bueno, la vida está llena de retos Yo soy un veterano de una guerra Y esa guerra Me formó bastante Me ayudó bastante A ver Cómo uno sobrevive En un estado de guerra No en una posición de guerra De ahí entro a una comunidad Y empiezo a luchar dentro de esa comunidad Entonces tengo una apreciación mejor De la fuerza que tiene una comunidad Que se une Y en la lucha ¿Cómo sale ese hombre? ¿Con qué moral? Bueno, yo salgo con mi espíritu Mi espíritu Mi dignidad Y mi honor en Colmes Yo me siento fuerte Yo me siento vivito y coleando Vivito y coleando Dice usted Ahora Usted habla de un proyecto de independencia ¿Cómo visualiza o dibuja Ese proyecto de independencia En esta nueva fase? Bueno, lo principal es Poder establecer un diálogo con el pueblo Escucharlo Saber dónde está ese pueblo Qué quiere hacer ese pueblo Analizar todo eso Y empezar proyectos Que verdaderamente sean Los que nos ayuden A liberar la patria ¿Cómo va a hacer usted Para convencer a aquellos Que tienen temor Por el tema de la migración De algunos beneficios Que obtienen del gobierno De Estados Unidos A que la independencia Es lo mejor? Bueno, es fácil Porque lo que nosotros Estamos diciendo es Nosotros no podemos seguir Siendo una colonia Ese es el problema El problema puertorriqueño Es un problema De colonización Nosotros tenemos No solamente Hablar de la descolonización De la patria Sino la descolonización De nuestras mentes ¿No? Entonces ¿Cómo se logra? Bueno, en un despertar En una apreciación Y en un amor A la patria Tenemos que amar esto Yo soy puertorriqueño Yo me imagino Que la mayoría De los puertorriqueños Son puertorriqueños Y si quieren esta patria Si no la perdemos Entonces La opción de perderla No es una opción Cuando sale usted De la cárcel ¿Se consigue con un país ¿Cómo? Bueno Un país con muchísimos problemas ¿No? Pero de todo negativo Surge lo positivo Así que Yo lo veo Como una cuestión De retos Y una última pregunta Porque no me puedo ir sin esto Venezuela está viviendo Un momento difícil Hay un golpe De estado En pleno desarrollo Así lo ha denunciado El presidente Nicolás Maduro Hay muchísima violencia Hay muertes Asesinatos selectivos Hay una situación difícil Y el gobierno Ha denunciado Una injerencia Y apoyo Al gobierno De los Estados Unidos ¿Cuál es su reflexión Frente a este tema? Bueno Yo creo que La injerencia El problema principal Es la injerencia De Estados Unidos En Venezuela Estados Unidos No tiene ningún negocio Ningún negocio No tiene nada Que Nada Nada Que ver con Venezuela Deje que Permita que el pueblo De Venezuela Decida por sí mismo Tenemos que entender Esto muy bien Muy bien Nosotros no podemos Aceptar Que un país Por poderoso que sea Se meta en los negocios De otro país Que está luchando Y que adquiere su independencia Ok Muchísimas gracias Oscar Por estas declaraciones Oscar López Rivera Ya en libertad Y nosotros Por supuesto Llevándole todos los incidentes Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver